Hola amigos, aquí ArtTags. Bienvenidos al primer curso, a la primera parte del curso de iniciación de ZBrush. Estamos, gracias a toda la gente que os estáis suscribiendo para ver los vídeos a Patreon, muchísimas gracias, de verdad. Ya sabéis que este es un contenido exclusivo para vosotros y solo para vosotros, que solo lo van a poder ver los patrones de la página. Así que nada, vamos a empezar con ZBrush, vamos a ir haciendo un, lo que es un vídeo para empezar desde cero, ¿vale? Vamos a hacer un tutorial básico, vamos a empezar desde cero para la gente que no sabe nada de ZBrush, pero que le llama la atención y en algún momento quiere empezar, pero no sabe por dónde. Vale, ZBrush es un programa que es una maravilla, o sea, yo en el momento que conocí ZBrush, para mí el 3D cambió, o sea, cambió muchísimo. Yo usaba 3D Max para el modelado y eso era modelar polígono a polígono. Se sigue usando, evidentemente, para muchas cosas, un gran programa. Pero ZBrush a la hora de creación de personajes, que era lo que a mí me gustaba y demás, pues era, sin duda alguna, lo mejor, lo mejor que podía haber, o sea, lo mejor que se podía haber inventado. Así que nada, vamos a ver un poquito, ahora veis lo que estáis viendo en pantalla es esto, es el Likebox, ¿vale? Que desde aquí, pues, iniciamos lo que son los proyectos. Bueno, ya os digo, vamos a empezar desde cero, desde cero, espero que vayáis siguiendo los videocursos, que os vaya gustando, que me, dejarme, irme dejando en los comentarios y que si os gustaría ver alguna cosita en especial, en específico, yo preparo un vídeo en exclusiva para vosotros. Vamos a ir viendo desde cero, pues, las herramientas, los pinceles, cómo empezar a esculpir, cómo empezar a esculpir, cómo guardar los proyectos, cómo importarlos, vamos a ver un montón de cosas en esto, iremos avanzando, poquito a poco, ¿vale? Espero que os vaya malando el contenido. Antes de nada, os voy a dejar, ¿vale? Por aquí, mis redes sociales, pues las voy a dejar aquí, para que las veáis, porque voy a estar también, pues, yo voy a seguir, voy a seguir subiendo tanto vídeos a YouTube, como haciendo directos en Facebook y demás, y, bueno, pues ahí las tenéis todas, pero ya sabéis, el contenido aquí es exclusivo para vosotros, este no lo va a ver nadie más que vosotros, así que nada, ahí os dejo las redes sociales para que le deis un buen follow, y ya vamos a empezar, os voy a empezar a explicar un poquito cómo funciona esto y por dónde empezar, ¿vale? Que es lo más importante. Así que nada, quitamos esto de aquí. Vale, lo que estáis viendo es el Lightbox, ¿vale? Que desde aquí vamos a importar todos los proyectos, este botoncito de aquí, ¿vale? Como podéis ver. Otra cosa, algo muy importante, muy necesario, o sea, vais a necesitar algo muy importante para empezar con ZBrush, y es esto, ¿vale? Es una tableta gráfica, para usar el lápiz para esculpir, ¿vale? Porque con el ratón, os aseguro que sería imposible, o sea, igual que os digo que el modelado 3D polígono polígono, 3D max, con el ratón, que hace perfectamente, es imposible esculpir. Bueno, no es imposible, pero es, o sea, es muy, muy, muy complicado, y con una tableta gráfica, gente, las hay a muy buen precio, las hay a muy baratillas, y si de verdad os mola esto, yo os recomiendo que os pilléis una, porque es necesario, o sea, no se puede hacer sin una tableta gráfica. Así que nada, dicho esto, como veis aquí hay un montón de carpetas, ¿vale? Ahora mismo estamos en proyectos. Aquí tenemos reciente, ¿vale? Estos son los últimos trabajos que yo he estado abriendo, ¿vale? En ZBrush, os voy a abrir un momentito lo que habéis estado viendo, los que me seguís por Facebook y por YouTube, lo que habéis estado viendo, ¿vale? Le damos el Lightbox, que es este personaje, ¿vale? Vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle el material, antes de nada. Vale. Este personaje en el que estamos trabajando, la cabeza la vamos a modelar aquí, ¿vale? Yo el modelado de la cabeza, le voy a hacer aquí en exclusivo para vosotros. ¿Vale? Habréis visto los vídeos por Facebook y por YouTube y, bueno, pues aquí también tenéis algún vídeo en exclusivo. Ahora iré poniendo más la cabeza, ya os digo, lo vamos a hacer aquí y luego le haremos la pose y lo dividiremos por piezas para que lo vayáis viendo. ¿Cómo se hace? ¿Vale? Para que podáis hacer vuestras miniaturas también. Vamos a borrar la pantalla, vamos a seguir, seguimos con el Lightbox. Aquí, al principio a lo mejor lo que son los cursos o al principio el curso, pues simplemente necesitáis el saber dónde están las herramientas y cómo trabajar con ellas. Dónde están, las cosas dónde están para que las encontréis fácil y podáis ir avanzando poquito a poquito. Así que no queréis ir tampoco con Pisa y poco a poco lo recomiendo porque tiene un montón de herramientas de tabla y tenéis que saber más o menos dónde están, sobre todo las que vais a usar primero. Bueno, aquí tenemos los proyectos, ¿vale? Estos son proyectos más o menos predefinidos que vienen. Vale, pues aquí trabajo con las zetasferas, ¿vale? Las zetasferas ya las veremos en un vídeo. Es un... Las zetasferas, como podéis ver, es la manera de hacer lo que es la estructura del personaje. Hay muchas maneras de trabajar en ZBrush, ¿vale? Una de ellas es esta, las zetasferas, que con esto lo que haríais es hacer la base del personaje y luego ya lo convertiríais en una malla, ¿vale? Luego ya en pie de adaptativa nos vendimos aquí. ¿Veis? Y se convertiría en una malla. Pero el pilote se trabajaría con las zetasferas. Esto ya lo veremos, yo lo uso mucho para hacer lo que es la base de los personajes, no solo se apartan. Perdonad por el móvil, gente, que se me ha olvidado ponerlo en silencio. Ya mismo continuamos. Ya está. Vamos a limpiar antes de nada la pantalla. Para limpiar la pantalla le damos a Control-N y ya está. Siempre y cuando no esté el botón Editar, ¿vale? Para empezar a trabajar necesitamos tener el botón Editar activado. Bueno, vamos a ir viendo más cosas, volvemos aquí a proyectos y tenemos pues lo que son cabezas, ¿vale? Yo recomiendo siempre empezar desde el principio, coger una esfera y empezar a esculpir desde la esfera. No coger, para que vayáis cogiendo vosotros el... Para que vayáis cogiendo vosotros lo que es el... El trazo, que se llama. Es muy importante que, sobre todo cuando empezáis, que lo hagáis vosotros, ¿vale? Que cojáis una esfera y empecéis a esculpir, porque si directamente empezáis con esto, luego no vais a saber coger lo que son la base, las proporciones y demás. Yo recomiendo empezar desde cero y así vais cogiendo soltura. Os va a ayudar mucho a coger soltura a la hora de esculpir. Bueno, vamos a seguir viendo... Vamos a seguir viendo el Lightbox, ¿vale? Todo lo que viene. Pues aquí tenéis más aniquís, tenéis... También tenéis un perro, ¿vale? Y esto os puede... Para una cosa que os puede venir bien es, pues, por ejemplo, para hacer prácticas de anatomía. Vale, por ejemplo, queréis hacer prácticas de anatomía, queréis saber dónde van los músculos de los cuadrúpedos, de los perros, de los caballos y demás, pues podéis practicar directamente desde aquí. Pero yo, ya os digo, os recomiendo que empecéis vosotros desde cero. Un poquito a poco iréis avanzando y luego vais a notar porque no es lo mismo dibujar en papel que dibujar en una pantalla o dibujar en una tablata gráfica. Vale, no es lo mismo y tienes que ir acostumbrarte a coger el trazo, que se llama, ¿vale? Igual que cuando dibujas en papel, vas educando a tu mano, ¿vale? A que se acostumbre a dibujar sobre el papel, pues aquí es lo mismo. Tienes que ir educando a tu mano y a tu cerebro que se acostumbre a la tableta gráfica. Por cierto, las tabletas gráficas que os decía, ¿vale? Las que yo os digo, la que yo tengo ahora mismo es sin pantalla, ¿vale? Con pantallas son un poquito más caras, son la leche, sí, son guapísimas, molan mazo. El estar dibujando directamente de sobre lo que estás viendo, pero estas, la que yo tengo ahora mismo, son mucho más económicas y tendréis acceso más fácilmente. Bueno, pues como veis aquí tenemos un montón de cosas. Tenemos pues tanto la tool, la tool es sobre lo que vamos a trabajar, ¿vale? Vosotros cuando guardéis un archivo, vais a guardar la tool, ¿vale? Que es luego lo que vais a importar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un modelo, ¿vale? Como podéis ver. Ahora vosotros de cargar tool, os vais aquí a tools, cargar tool, os vais a ir, ¿vale? La tool es sobre lo que vais a trabajar, porque si guardáis el documento, va a ser como una imagen, ¿vale? Tenéis que, vosotros vais a trabajar sobre la tool siempre, recordad eso cuando guardéis, cuando vosotros guardéis, guardad la tool, gente. Acordaros de esto, porque seguramente os va a hacer falta más adelante. Bueno. Aquí tenemos una cabeza que viene de demo, de demostración. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a empezar a ver un poco los pinceles, ¿vale? Nos vamos a ir a Lightbox. Nos vamos a ir a proyecto, vamos a coger la Dynamics. Otra de las maneras de empezar a esculpir en ZBrush es la Dynamics, ¿vale? La Dynamics es una... Vosotros tenéis que... Vamos a abrir. Vamos a abrir el archivo y ahora os lo explico. La Dynamics vosotros la podéis deformar todo lo que queráis. El ZBrush es como si estuviéramos esculpiendo en arcilla, ¿vale? Entonces, vosotros si estiráis mucho la pieza, se va a cuartear, ¿verdad? Vamos a verlo. Vamos a ver lo que os quiero decir con esto. La pinta de aquí. Voy a quitar la simetría. Esto ya lo veremos, ¿vale? Lo de las máscaras. Os quiero explicar una cosita ahora. Podéis ver ahora, ¿no? Como veis que vamos a estar cuarteando todo. Se está deformando la malla, ¿vale? Como veis aquí los cuadraditos están bastante bien, ¿vale? Pero aquí se ha deformado todo al estirarlo. Con Dynamics. Al hacer... Con el Control y arrastramos una... Hacemos un pequeño recuadro en la pantalla. Como veis, se ha recalculado la malla, ¿vale? El Dynamics lo tenemos en geometría, ¿vale? Aquí activado. Podéis cambiar la resolución. Todo esto lo iremos viendo poco a poco. Este vídeo va a ser de introducción un poco para que empecéis a ver las herramientas y podéis empezar a esculpir, ¿vale? La pestaña geometría la vamos a usar muchísimo, 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 ¿vale? Aquí, pues ya alguna vez he hecho esto. El Dynamics se suele usar para hacer lo que es el bloque del personaje, o sea, lo que es el bloque en bruto, sin mucho detalle. Y luego ya, una vez que está todo el bloque hecho, pues ya se detalla el personaje, ¿vale? Como veis, ahora le estoy dando al botón dividir, como podéis ver. ¿Y qué me está haciendo? Pues me está aumentando las subdivisiones de la malla, ¿vale? Os voy a poner la malla para que la veáis. ¿Vale? Como podéis ver, vamos a darle Control-Z. Como veis, lo que hace ZBrush, que cada vez que hacéis una subdivisión dentro del cuadrado, hace cuatro cuadrados más pequeños, ¿vale? Va subdividiendo y subdividiendo cada cuadrado en cuatro. Por lo cual, aquí arriba, ¿vale? Aquí arriba tenéis los puntos activos, ¿vale? Aquí arriba. Bueno, entonces, si yo voy dividiendo, como veis, van aumentando 14.000, 57.000, 228.000, ¿vale? Como veis, ahora se ve, pues, una malla muy diferente. Si le damos, podemos ir bajando las subdivisiones, pues como veis, se ve una malla mucho más bestia. Esto lo que hace es que va suavizando lo que es la malla. Esto viene muy bien, sobre todo para el modelado orgánico, viene fenomenal. Desde luego, para que la malla se vea suavecita, ¿sabéis? No que se vean ahí, que se noten los cuadraditos, como podéis ver, todos los defectos, ¿no? Cuanto más subdivisiones, pues más lisa se ve la malla. ¿Qué problema tiene esto? Que va subiendo los puntos, va subiendo los polígonos. Y, por ejemplo, para videojuegos, te piden, sobre todo, que a lo mejor te dicen, tienes que hacer un personaje, un personaje para tal juego, el personaje lleva una armadura, lleva una capa, lleva no sé qué, lleva un arma, pero el personaje no puede pesar más de 150.000 polígonos, pues. Si tú tienes un personaje que te pesa, yo que sé, un millón de polígonos, y dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago yo que se vea este resultado? Pero poniendo una malla más baja, que no tenga tantos polígonos. Pues sí se puede hacer, se puede hacer sin ningún problema. Hay varias maneras de hacerlo, gente. Así que hay varios tipos, o sea, hay varios... Con esto se pueden hacer varios tipos de cosas. Se pueden hacer diseños de personajes, tanto para animación como para videojuegos, y se pueden hacer figuras, ¿vale? Siempre es importante reducir un poco lo que es el poligonaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor para figuras no es tan importante. Sí es importante, pero bueno. Pero no tanto como para un videojuego en tiempo real, en el que tú tienes que mover un personaje en tiempo real. Entonces, siempre es mejor optimizar lo máximo posible las mallas. Eso es fundamental. Optimizar al máximo posible las mallas para que pesen lo menos posible. Y tanto los ordenadores donde van, los software donde van los programas de impresión, o el videojuego que vas a mover, o el video que vas a mover, que se va a renderizar para que vayan mucho más fluidos y no se tiren. Por ejemplo, hay escenas de render, que si tienes... Imaginaos una escena que estás haciendo un video de tres minutos en el que hay un personaje con millones de polígonos. Un escenario con millones de polígonos. La iluminación, el pelo, la ropa. O sea, es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Lo que va a tardar es en renderizar. O sea, ahí escenas una sola escena, una sola imagen, que puede llegar a tardar días. En una sola imagen. Entonces, hay que optimizar todo eso para que vaya mucho más rápido. Así que nada, bueno, dicho esto, aquí tenéis el Dynamics, ¿vale? Siempre optimizar mucho el trabajo, o sea, intentar optimizar lo máximo posible. Cuando estéis trabajando, darle caña, también intentar optimizar, pero también por vuestros equipos, porque hay veces que no va a poder el ordenador con tanto polígono. Pero, sobre todo, cuando ya vayáis a pasar a lo que es el arte final del modelo, allá con el Defamation Master y con otras cosas, pues se puede reducir la cantidad de polígonos a la hora de entregar el modelo. Bueno, gente, ¿qué más? Vamos a subir las subdivisiones. Vamos a empezar a ver... Nos ponemos en dibujar. Bueno, estos botones de aquí arriba, ¿vale? Como veis, yo lo he puesto en mover. Vosotros, el que más vais a buscar va a ser el dibujar, ¿vale? Y aquí tenemos los pinceles. Hay una cantidad... Bueno, de cuando yo empecé a usar las recetadoras, ahora han aumentado muchísimo. Seguramente vais a usar una cantidad de pinceles X, o sea, a lo mejor unos 10 pinceles son los que vais a usar continuamente y a diario, ¿vale? Hay un montón de pinceles. Yo, como veis aquí abajo, tengo... Esperad un momento, voy a quitar... Voy a quitar una cosita de aquí, gente, para que... Para que podáis verlo. Vale. Vale, como veis, aquí abajo, justo, ¿vale? Yo tengo los pinceles que suelo usar más, ¿vale? Estos pinceles de aquí abajo son los que suelo usar. ¿Vale? Final, polish, spolish, standard... Ahora vamos a ir viendo pinceles, ¿vale? Vamos a ir viéndolos para que vayáis un poco familiarizándoos con ellos, ¿vale? Por cierto, como veis ahora aquí solo hay un puntito en pantalla, ¿vale? Eso es porque no tengo activada la simetría. Si yo le doy a la X, como veis... Como veis... Como veis... Se me activa una simetría, ¿vale? Esto que se usa muchísimo para hacer personajes, criaturas y demás. Cuando son simétricos, aunque luego se les puede hacer la pose y demás. Si son para imprimir o... O para otras cosas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar... Mira, este es el pincel mover. El pincel... Aquí está el tamaño de la brocha que vais a usar. Como veis tiene dos círculos, ¿vale? Como veis tiene dos círculos. Lo que es el tamaño de la brocha y el punto focal o focal shift. ¿Vale? Cuanto más alejado, o sea, cuanto más cerca está un círculo de otro, afecta, como veis, a más... A lo que es el punto focal, ¿vale? Si lo tenéis muy alejado, va a actuar prácticamente sobre el punto específico donde vais a tocar. Si lo tenéis muy junto, va a actuar sobre toda la superficie. Vale, ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a coger el focal shift, ¿vale? Vamos a bajar un poquito la brocha y lo vamos a alejar. Vale, como veis ya no mueve todo el contorno, ¿vale? Solo me está moviendo una parte, ¿vale? La parte hasta donde abarca lo que es la brocha. ¿Vale? No está afectando... No está afectando a todo el entorno, ¿vale? Vamos a hacerlo otra vez. Lo acercamos. Y como veis ahora está afectando a todo, todito el entorno, como podéis ver. ¿Vale? Lo alejamos. Y ahora... Como veis... Actúa dentro de un margen más pequeño. ¿Vale? Esto se usa, pues, también depende del... Hay veces que tenéis que hacer, pues, partes muy finas o estar retocando partes muy finas y tal. Y que no queréis que afecte a otra parte de lo que es el modelo. Aunque esto también se puede mascarar. Iremos viendo las máscaras y demás y iremos viendo un montón de cosas. Así que, pues, necesitáis eso. Que el punto focal esté muy alejado. Si queréis que afecte a más zonas, pues, el punto focal debería estar más sencillo. Vamos a coger el pincel estándar, ¿vale? Para que lo veáis un poquito. Bueno, aquí a la derecha, ¿vale? Un segundito, voy a ver si puedo colocar la cámara en otra parte. Porque quiero que veáis... Quiero que veáis otra cosita. Quiero que veáis otra cosita. Que tengo justo aquí. Dejadme que os tengo que explicar unas cosillas. Bueno, el logo de Crimson Cruz no afecta mucho. Bueno, como veis aquí tenemos... Ajustar, que esto ajustaría el trabajo a la pantalla. ¿Vale? Mover, que si pinchamos encima... Pues, arrastraríamos. ¿Vale? También se puede hacer con el... Con el ratón. Con el que iré derecho. Ah, perdón, con la rueda. No sé por qué no me está afectando nada. Bueno, lo iremos viendo. Tenéis el botón rotar. Este simplemente, si pincháis en la pantalla... Y arrastráis. Ya rotáis. ¿Vale? Vale. Era pulsando al... Perdón, al pulsando al... ¿Vale? Simplemente pulsando al clic izquierdo... Hacéis lo que es el paneo. ¿Vale? Para rotar, simplemente con... Con pulsar en la pantalla. Clic izquierdo en la pantalla. O si estáis con la... Con el tableta gráfica. Estaréis con la tableta gráfica. Simplemente con... Con hacer clic fuera del... Fuera del objeto. Pues ya, directamente lo podéis mover. ¿Vale? Y luego el zoom. ¿Vale? Pero no es igual ese zoom que este. ¿Vale? Vosotros el zoom que acostumbráis a usar es este zoom. ¿Vale? Que es con el que vais a trabajar. Que esto lo que hace es que os escala la imagen. ¿Vale? Esto lo que hace es que hace la imagen más grande o más pequeña. ¿Vale? Acostumbráis a trabajar con eso. Al clic, como veis, acioneo. Clic solo. Para girar. ¿Vale? Bueno. Pues tenemos ya el pincel estándar. Vamos a elegir Frihan, por ejemplo. ¿Vale? Y vamos a empezar... A esculpir. Tenemos una brocha muy grande. Vamos a hacerla más pequeña. Como veis ahora mismo... Habéis visto lo que acabas de hacer, ¿verdad? Tenía la pieza torcida y... Se coloca automáticamente recta. ¿Qué es lo que he hecho? Pues pulsando Shift, ¿vale? Voy a girar. Pulso Shift y hago un clic encima de la tableta. O clic izquierdo del ratón y directamente se coloca. ¿Vale? Bueno. Pues ahora como veis... Vamos a alejar más el focal shift. Y como veis, no he cambiado el tamaño de la brocha. Simplemente afecta. Como veis, el punto inicial es el mismo. Aquí afecta. Como teníamos el focal shift más cerca. Afecta a una zona más amplia. Aquí como lo tenemos más alejado, pues afecta. El tamaño del pincel es el mismo. Ya os digo. Como veis no lo he movido. Lo tenemos ahí. Al alejar el focal shift, lo que hace es afecta a una zona menor. ¿Vale? Ahora vamos a volver. Vamos a dejar el pincel ahí. Ese tamaño. Lo acercamos. Y ahora... Como veis, afecta a una zona más grande. Y si lo alejo con el mismo tamaño del pincel, afecta a una zona mucho mejor. Siendo el pincel igual. Siendo el pincel igual. Como podéis ver. Una cosa que yo recomiendo para empezar, ¿vale? Es que probéis los pinceles. Para que os cojáis una... Vamos a coger una zeta esfera. ¿Vale? Como la que os cogeis una zeta esfera. Os vais cogiendo todos los pinceles y los vais probando. En realidad, en realidad todos los pinceles son el mismo pincel. Lo único que van cambiando es la intensidad, como tenéis aquí. El tamaño, intensidad. Pues los valores de los pinceles, ¿vale? Que eso ya lo veremos viendo más adelante. El vídeo es... Bueno, el vídeo de hoy yo creo que lo voy a dejar más o menos aquí. Voy a explicaros unas poquitas cosas más, ¿vale? A la hora de guardar. Os metéis aquí en guardar cómo. Y recordad, guardar la tool. ¿Vale? Guardar la tool siempre. Le ponéis un nombre. Le ponéis un nombre. No sé si os está saliendo en pantalla, creo que no. Tengo que mirar para que os salgan en pantalla los cuadros de diálogo. Os vais aquí a tool. Guardar cómo. Y os saldrá un... Dejadme un segundito. Voy a ver si consigo. Voy a ver si consigo que os salga. Voy a ver si os salga. Perfecto. Vale. Ese es el cuadro de diálogo, ¿vale? Que os va a estar saliendo. ¿Veis? Todo esto son... Tools. ¿Vale? Punto ZTL. Para guardar la tool. Repetimos. Nos vamos a tool. Guardar cómo. Le dais a guardar. Vale. Le ponéis el nombre. Yo, como veis... Este es el... Estos son todos los guardados del personaje de Ike el Fennig. ¿Qué estoy haciendo? Llevo 130 guardados porque a mí me gusta ir guardando los... Lo que son personajes por incremento. Por ir viendo la evolución. O por si tuviera que volver un paso atrás o... O lo que fuera. Pero casi prefiero hacerlo así. Así que nada. Muy importante ahora guardar que guardéis la tool. No el documento. ¿Vale? Porque si guardáis el documento... ¿Veis? O sea, ahí guardar el documento o guardar la tool. Vosotros guardad la tool. Gente. Siempre guardar la tool. ¿Vale? Porque si guardáis el documento es como si guardáis una imagen. ¿Vale? Bueno. Por lo que os digo. Cogeis los... Vamos a hacer unas subdivisiones. ¿Vale? Vamos aquí a dividir. E ir probando pinceles. ¿Vale? Vais cogiendo pinceles. Y los vais probando. Hay una gran variedad de pinceles. Por cierto. Control Z como siempre para deshacer. ¿Vale? Vais probando los pinceles. ¿Vale? Break. Es para hacer ranuras. Vamos a ver. El sistema adapta. Tic que este va a venir muy bien para... Para lo que es aplanar. Sobre todo para hacer armaduras y demás. Viene muy bien. Bueno. Yo tengo aquí unos cuantos. El H-Police. ¿Vale? Que le tendréis ahí a la izquierda. ¿Vale? Yo tengo aquí los atajos. ¿Vale? También es para aplanar. Yo lo estoy usando muchísimo a la hora de hacer la armadura de Ike. ¿Vale? Los tenéis todos aquí. Mover. ¿Vale? Voy a ir variando. Como veis. Estoy variando el tamaño de la brocha. El Focal Sheep. Para que os acostumbréis a trabajar con ellos. Y ya os digo. Ir probando los pinceles. Se pueden hacer cosas maravillosas. Maravillosas. Maravillosas con este software. Es una maravilla. Además está baratísimo. Está en 39 euros al mes. Me parece algo así. O sea. Hace años era muy caro. Carísimo. Nunca. Bueno. De todos los software que ha habido. No ha sido el más caro. Pero si es. Hombre. Si costaba su dinerito y tal. Pero ahora por 39 euros. Al menos gente no es dinero. Es un dinero muy bien invertido. Porque podéis hacerlo. Podéis usarlo como opcio. Podéis hacer miniaturas para figuras. Para imprimir en 3D. Podéis hacer personajes para videojuegos. Podéis hacer personajes para videojuegos. Podéis hacer de animación. Podéis hacer un sinfín de cosas. Así que nada gente. Espero que os haya molado este vídeo. Es el primero de un montón de vídeos que van a venir. ¿Vale? De ZBrush. Yo seguiré haciendo los directos en Facebook. Seguiré haciendo los directos en. También ya os digo en YouTube. ¿Vale? Los haré también. Exclusivos para la gente. Para los patrones del canal. Exclusivos. Exclusivos. ¿Vale? Ahí os dejo todas mis redes sociales. Para que me sigáis en todas. Arriba solo está mi canal de YouTube. Y todas mis redes. Y aquí abajo es Crimson Crows. Que es el clan. ¿Vale? De los juegos a los que yo solo. Por si alguien se quiere unir. Y necesita gente para jugar y demás. Aquí lo pueden encontrar. Así que nada gente. No me enrollo más. Espero que os haya gustado. Que os haya molado muchísimo. A mí me encanta compartir esto con vosotros. Voy a seguir dándole caña. A seguir trayendo cosas. Espero que lo disfrutéis mucho. Que intentad. Pronto me pondré con la cabeza de Icky. Que vamos a dar mucha caña también. Haré directos terminando las partes que me faltan. Luego la cabeza la haremos en un vídeo exclusivo. Para vosotros. Para los patrones de la parte. Muchas gracias por ver mis vídeos. Y dejadme lo que queréis en los comentarios. Si queréis algo. Por cierto. Ya estoy preparando. El que podría ser el próximo personaje. En los directos de Facebook. Haré una encuesta en Twitter. Así que nada. Espero que os haya molado gente. Y nos vemos muy pronto. Hasta prontito patrones. Chao.